Cumbia, cumbia colombiana Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le mira negra Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le mira Esto fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacer un plato Tenía que volverme gato Y subirme en los tejados Arranca unas cuantas tejas Para verla ya en su cuarto Que películas acolore La que filmaba con ella Que películas acolore La que filmaba con ella Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le Aunque tus padres no querían Pero te lleve Tú serás mi cumbia Yo soy café Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le Cumbia, cumbia colombiana Para el mundo con mucho sabor Anda Y en Nueva York A mi viejo Cali A mi viejo Cali A mi viejo Cali Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le Aunque tus padres no querían Pero te lleve Tú serás mi cumbia Yo tu mapa le Roberto Torres Roberto Torres Desde Colombia A Nueva York Con mucho gusto Tampo, Tampo Eso, eso, eso Tampo, Tampo A Nueva York Con mucho gusto Tampo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video